El fútbol infantil está presente en esta noche, anticipándole lo que va a ser mañana sábado, lo que fue, recordándole más que nada lo que fue ayer jueves, la actividad, porque se está completando parcialmente la cuarta fecha, la que fuera suspendida a raíz del mal tiempo en nuestra zona. Bueno, vamos con los resultados de ayer jueves en el Estadio Municipal, donde se midieron los planteles del Esportivo Ferrocarril y Cebollitas. En categoría 82-83, la victoria fue para el Esportivo Ferrocarril por 2 a 0. En la categoría 84, el Esportivo Ferrocarril le ganó a Cebollitas por 3 a 0. Recordemos encuentros que corresponden a la cuarta fecha. Mañana sábado, el Estadio Municipal va a tener esta programación. A partir de la hora 13, en categoría 85-86, el Náutico de nuestra ciudad recibe la visita de Villarana de General Conesa. A las 14.30 se medirán en categoría 87-88. A las 15.30, en categoría 82-83. Y a las 16.30, categoría 84, todos los encuentros los protagonizarán. El Náutico de nuestra ciudad y Villarana de General Conesa. Continuamos con la programación que tendrá este fin de semana el fútbol infantil. En General Conexa, mañana sábado, San Lorenzo de aquella localidad recibirá la visita del Esportivo Ferrocarril de nuestra ciudad. Los mismos planteles estarán compitiendo en estas categorías 82-83, 85-86, 87-88 y 84. San Lorenzo, en general Conesa, recibiendo a los planteles del Esportivo Ferrocarril de nuestra ciudad. Encuentros estos que corresponden a la quinta fecha de este fútbol infantil en nuestra ciudad. San Lorenzo, en general Conexa, recibiendo a los planteles de nuestra ciudad.